¿Cuál fue el entrenamiento en Buenos Aires? Es bastante positivo, al margen de que Chipre nos hizo una buena campaña, pero venimos con todas las pilas desde la India, que fue un buen resultado, así que creo que hay que rescatar eso y enfocar la última parte del año con este Mundial y los torneos que quedan locales, así que creo que vamos a cerrar un muy buen año. No, nunca soy de hablar de expectativas, creo que hay que esperar que llegue ese día y ver qué es lo que pasa, es la primera vez que vamos a Rusia a competir en esas canchas, las conocemos más que por videos y fotos, parecen ser buenas canchas, así que de estar todo bien, buscaremos estar en hacer un buen número y posicionarnos de la mejor forma. Mira, lo que me motiva es mi familia, eso es el pilar fundamental que uno tiene, el hacer algo que te apasiona, soy un amante del tiro, entonces eso creo que es lo que me motiva día a día en buscar superarme y obtener logros para nuestro país y para mi provincia, entonces todos los días me levanto con ese pensamiento en superarme día tras día. Gracias. Gracias.